Ex de Nicky Young le hacía brujería 5 gotitas de orina en la mañana, se lo pones en el café o en el agua y lo tienes rendido No me rendivas el agua ni el café, por favor Bueno, a ver, yo creo que Primero, yo creo que Para mí la verdad no existe este tema de la brujería Yo no soy creyente de este tipo de cosas De que puedan suceder o de que tengan algún poder Sobre mí, sobre las decisiones que yo pueda tomar en la vida No es la primera vez que vemos a esta chica Que aparte es influencer, hablar de estos temas Hace tiempo atrás se filtró por medio de una señora Se subieron unos videos donde ella hacía videollamadas Con una hechicera o una bruja Donde ella confesaba haberle hecho a Nicky Young El amarre del amor Para que se volviera por ella loco Para que estuviera junto ahí con ella Y pues parece que le funcionó por un tiempo A ver, yo la verdad es que soy bastante escéptica Referente a estos temas Porque yo digo A ver, si yo me pudiera hacer Si yo pudiera tener el poder de hechizar a alguien Pues obviamente O de No sé O de De verdad la brujería tuviera poder Porque yo la verdad no creo en la brujería Ni en la santería Yo no creo en nada de ese tipo de cosas Nadie puede influir en mi vida solamente yo No existe otra fuerza que no sea Dios para mí Entonces si yo pudiera o existiera de verdad Lo usaría, no sé, para que me vaya bien en mi trabajo Para que me pueda esclarecer la mente Y pueda hacer mucho dinero No sé, para otras cosas, para mi beneficio Pero usarlo con hombres como que no Tal vez usaría para las empresas de la Lotería Nacional O algo por el estilo Entonces ahí sí, como que vamos a hacer el amarre a la lotería Para ver cuánto me puedo ganar este mes Pero yo creo que usar estas técnicas Que para mí son bastante absurdas En hombres Es desgastarse O sea Nicky Young se iba a fijar en ella Porque es una mujer guapa Porque es una mujer muy atractiva Como dice Rafael Correa This is handsome This is beautiful Y yo creo que ella Por sí sola pudo haber conquistado El amor de Nicky Young Ahora El que lo haya querido retener A capa y espada Luego de que obviamente existieran problemas entre ellos Siento que también es una pérdida de tiempo El que te quiere dejar Te va a dejar El que ya no te ama No te ama Y no hay poder espiritual Que haga que ese hombre vuelva a sentir algo por ti Y además ella es una mujer muy guapa Entonces siento que ella No se sentía en la capacidad De poder conquistar a un hombre Tal vez hay muchas mujeres que son muy bonitas Pero son muy fofas Muy como Sin personalidad Entonces siento que esa Esa es la verdad de esta chica Es muy lamentable que incluso Ella se deleite en televisión Diciendo Si yo hice esta A mi no me recibas el café A mi no me recibas Sabes como que no se Como que incredible Y los otros personajes Están ahí como aplaudiéndole la vaina En vez de advertirle Decirle Sabes que no desgastes tu tiempo En ese tipo de cosas Es una pérdida de tiempo Y de dinero No hagas este tipo de cosas A los hombres Porque supongamos que existe Porque hay mucha magia negra Y ese tipo de cosas Supongamos que existe Como porque Tu usarías esta herramienta Para conquistar a un hombre Acaso no te crees Lo suficientemente bella Y capaz De poder conquistar a alguien Y por último Porque forzar A tener una relación Con otra persona Si no es para ti Y si no se dan las cosas Por algo Pasa Yo creo siempre en eso Entonces Decir No es que yo Le voy a poner gotitas de orina Y que asco Que asco Y hasta le puede dar Alguna infección En el estómago Ese pobre hombre Que bueno que Ni que ya pudo Sofarse de la locura Porque para mi Es locura de esta señora Que indudablemente Está pasando estos tips Para mi Deplorables En televisión Y yo no siento Que este tipo de cosas Deban tomarse a la ligera Es momento ya De poder decir Bueno Esto está bien Y esto está mal En todo caso Si tu alguna vez Has usado un amarre de amor Cuéntame Como lo hiciste Y si te funcionó O no Te voy a estar leyendo En la parte de aquí abajo Que opinas de esta chica Crees que está loca O crees que realmente Le funciona la brujería Con Nicky Young Te voy a estar leyendo Síguenos en nuestra Cuenta Y también dale like